¿Qué tal hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más. Hoy, nuestro hermano John Piper nos tiene este tema. Libres para ser parte de la familia de Dios. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el devocional número 16. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45. La razón por la que necesitamos el pago de nuestro rescate es porque nos hemos vendido al pecado y hemos sido separados de un Dios santo. Cuando Jesús dio su vida por nuestro rescate, nuestros amos, el pecado, la muerte y el diablo, tuvieron que liberarnos. Como resultado, ahora podemos ser adoptados en la familia de Dios. Pablo lo describió en Gálatas de la siguiente manera. Gálatas 4.4-5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. En otras palabras, hermanos, la redención, el rescate, nos libera para ser parte de la familia de Dios. Para lograr eso, el Hijo de Dios tuvo que venir en forma humana para poder sufrir y morir en nuestro lugar y así pagar el rescate. Ese es el significado de la Navidad. Hebreos 2.14 nos dice, Por tanto, ya que ellos, los seres humanos, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte. En otras palabras, la razón por la que Cristo tomó forma de hombre fue para poder morir y así poder pagar el rescate y librarnos del poder de la muerte. Nos liberó para ser incluidos en su propia familia. Nos rescató para tener una relación con Dios, el Padre de Misericordia. Bien, esto es lo que nos dice nuestro hermano John Piper respecto a este tema, libres para ser parte de la familia de Dios. Y recordando lo que nos dice también la carta a los romanos, que el pago del pecado es la muerte. Así que el Señor Jesús nos rescata de la muerte que está por el pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de estar cerca de Dios por el pecado. Entonces el Señor viene a pagar esa deuda para que nosotros podamos estar con Él nuevamente. Así que la manera como Él lo hace es como lo dice la ley, tener que morir. Él tuvo que hacerse hombre, venir y morir en nuestro lugar. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, la gloria de Dios no estaba representada en la cruz. Muchas veces vemos el crucifijo y vemos la cruz como la gloria de Dios. La gloria de Dios se representó en la muerte del Señor Jesús y la resurrección como comprobación de que fue aceptada ese pago. El pago fue aceptado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte representa la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en la historia jamás nadie podría haber vencido la muerte y haber resucitado el tercer día de no ser que Jesús como Dios lo haya logrado. Porque para lograr eso necesitabas tener el carácter, el revestimiento que solamente Dios tiene y es ser perfecto. Así que con esa perfección de Cristo como Dios, Él da su vida para volverla a tomar. Él mismo lo dice porque Él era el único que podía hacerlo. Nadie podía enfrentar la ira de Dios, la ira venidera que está en la muerte. Para todo aquel que muere está la ira venidera. Pero el único que podía enfrentarla es Cristo. Es por eso que nuestra fe y la fe se basa en esto, en creer que el Señor tomó nuestro lugar y que nos rescató de esta ira venidera. Así que hermanos, este es un avance más en este tiempo de Zambrinas. Y es mi deseo que ustedes en su corazón tengan esta fe, esta precisa fe. La fe de que el Señor Jesús vino a rescatarnos de la muerte. Y porque nos hizo, porque el Señor vino a rescatarnos de esta muerte. ¿De qué muerte? De la muerte eterna. Para poder ser parte nuevamente de la familia de Dios. El pecado nos separa, pero el Señor viene para restaurarnos. Hermanos, espero que sea de bendición esto para ustedes. Y espero también me puedan acompañar el día de mañana con un podcast más. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.